hola muy buenas a todos aquí cero de nuevo al canal con un vídeo de overwatch esta vez voy a jugar tracer únicamente tracer a ver si mis habilidades como dps han mejorado y como siempre les recuerdo denle like al vídeo si les gusta así me motiva a subir más vídeos y ahora los dejo con el gameplay uy aquí saben que yo no soy un main tracer pero vamos a intentar hacer todo lo posible para no morir a manos de un cenieta ok 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 nos metemos acá ok no sé por qué uy 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 tienen un bastión tengo que fastidiarlo ok ok no funciona no sirvió de nada mi distracción digo que no sirvió de nada ya la vamos a mover hombre y el bastión eso fue extraño creí que se debió haberse muerto hay un lag tremendo con el que estoy lidiando por eso es que no estoy viendo se desconectó se desconectó y 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 la vuelta en una tracer detrás porque eso fue bonito y set ok y me bajó la vida bastante rápido bien muy bien por el momento estamos en orden y una mei acá uy ok se vinieron dos para perseguirme y matarme ok muy bien tengo que localizar a ese bastion y lanzarle la bomba muy bien muy bien muy bien Ok, al menos no hay No, que no me maten Nada, cesa, nada Muy bien Uy, uy, uy Me equipo, me curó, gracias Muy bien, vamos por la Mercy Muy bien Eso Bien, eliminados, eliminados No, no va a pasar Se pudo recuperar Se pudo recuperar A pesar de que me botó el juego Pero bueno, fue entre suerte y el trabajo de equipo Así que yo creo que me voy a otra partida Para ver si podemos mejorar un poco mi juego con Tracer Así que vámonos allá Muy bien, vamos a ver que tiene el equipo contrario Tiene un Orisa John Rat Creo que voy por ese John Rat No, espero que no me mate Macri John Rat, Macri, Orisa El Macri ciertamente va a ser un problema Así que vamos a evitarlo Y vamos a irnos por el John Rat Bueno, los dos son peligrosos Pero nos vamos por la Ana ¿Dónde está la Ana? Quizá Bueno, Hustenbo haciendo daño Ahí ¿En serio? ¿En serio? Mi intento de flanquear se fue para el garrete Estamos solos Bueno Vámonos Es Ahora que me voy por acá Obviamente Oh, 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 oh Seguir fastidiando Pero estamos muertos acá Yo me voy Esperando que alguien venga por mí Macri Wow Wow Uy Muy bien Uy Escribí la trampita de mi De miércoles Vamos, vamos, vamos Como que se No, no, no El martillo Estoy tomando como que Movimientos bastante riesgosos Pero bueno Es parte de la diversión Muy bien Muy bien Macri muerto Uy Casi, 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 casi Casi me matan Muy bien Oh, tienen Widowmaker Aquí Nos curamos Nos curamos Ok Espero que eso se jogue en la partida Vamos 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 Nice Very nice Indeed Hay una muera que está por aquí cerca No Hay un Hanzo Ay no Me quedo No Siguen siendo los mismos De peces Está muy allá Vamos Vamos a flanquearlos un poco No me están realizando No tienen Widow Eso es bueno Eso es bueno para mí Hola Hola No hice nada Absolutamente nada No hice nada Ok Ok Ya estoy muerto Estuve casi a punto de morir Vamos a ver Tengo que ponerme en serio Guau Me dio con la granada Vamos a plantarle una jugosa bomba Oh no Eh no 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 Este no es el momento adecuado para hacer esto Tengo que esperar que mi equipo vuelva Bueno A menos les quité la Ana Eso es importante Ay No sé por qué estoy flanqueando tanto por la ruta larga Esos ataques que se rastrean solo Uy Vamos podemos ganar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Está muerta Muy bien ¿Y llegamos ¿Y llegamos gente? Y llegamos gente Si pudo ser un parqueño Un poco más fácil Un poco más fácil Pero Lo logramos O sea Triste si está parada bien Si no se ocupan de ella Así que bueno Dejamos a dejarlo por aquí Por el video de hoy Denle like al video Si les gustó Compártelo Y suscríbanse a mi canal Para más contenido como este Y recuerden 0% habilidad 100% suerte Es sido cero Nos vemos en el próximo video Hasta luego